La historia de un alma pequeñita Cuenta las grandezas de un Dios Siempre tierno y compasivo Paciente y de todo amor A veces el alma siente y goza Y no existen las palabras ni pensamientos Que expresen la dicha de sentir a Jesús Dentro de cada corazón Acompáñame, florecilla de Jesús Alcanzar la santidad Que en lo cotidiano pueda ver a Dios Y hacerlo todo por amor Acompáñame, florecilla de Jesús Alcanzar la santidad Que en lo cotidiano pueda ver a Dios Y hacerlo todo por amor Aunque tuviese todos los pecados Jamás perderé la confianza en Jesús Cuyo corazón, horno de amor Arrojaría a todos Y ese fuego los consumirá Se consagra el amor como ofrenda en oblación Y renueva su entrega al caminar Para el vidrio de su corazón Vive y muere de amor Acompáñame, florecilla de Jesús Alcanzar la santidad Que en lo cotidiano pueda ver a Dios Y hacerlo todo por amor Acompáñame, florecilla de Jesús Alcanzar la santidad Que en lo cotidiano pueda ver a Dios Y hacerlo todo por amor Y hacerlo todo por amor ¡Gracias!